Ruta con problemas de visibilidad, el viento sonda soplando, lo adelantó Matute recién. Sí, y también un paso de Cristo Redentor que está cerrado por una semana más y aproximadamente 480 camiones varados. Vamos a tomar contacto con Ale Constanzos, que está allí en el lugar. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros estamos aquí en Luján de Cuyo porque acá es uno de los lugares que se ha elegido de estacionamiento de toda esta cantidad de camiones. En su mayoría son de patente extranjera porque los camiones de nacionalidad argentina directamente se les avisó a las empresas que no sacaron los camiones a la calle, a la ruta y que los demoraran. Porque es incierto todavía la posibilidad de que se abra el paso con Cristo Redentor. Incluso es más, en este momento Vialidad Nacional de Chile está haciendo evaluación de la infraestructura vial porque ha sido muy afectada por las lluvias muy fuertes que han tenido ellos. Pero acá, en esta zona, que te decía, hay aproximadamente unos 500 acá, pero en todo el sistema, desde Zaguadero hasta Uspallata, son 2.000 los camiones varados que están. Vamos a hablar con ese señor que nos ha contado que ha estado bastantes horas, días, acá varado. Cuéntenos, ¿cómo la está pasando? Bueno, nosotros llegamos acá en viernes, más o menos a las 2 horas de la tarde, pero hay que aguardar la noticia que nosotros tenemos que vamos a tener que ficar acá hasta la cueva, más o menos, hasta la liberación de cordilleras, porque se rompió la... Todos nosotros, cada uno con una carga diferente de la otra. Exactamente. Y cuéntenos, acá no hay agua, no hay baños químicos nada más para vivir, para estar. Hay un bañero químico, hay. Para 500, uno solo. Para 500, uno solo. Qué poquito. Para 500, 600, más o menos, el camión que hay acá. Claro. Y ahí nosotros tenemos que hacer 40 kilómetros para tomar una ducha, por ejemplo, porque si no, no da para ficar todos los días sin tomar una ducha. Bueno. Y ahí usar un único bañero químico, sin agua, y mucho viento, mucho fuerte, ¿no? Y ahí nosotros estamos en una situación muy difícil acá. Muy difícil. Bueno, escúcheme, la situación es muy difícil y no sabe cuándo va a volver. ¿Ya le avisó a su familia que no sabe cuándo va a volver para su casa? Sí, pero que nosotros ficamos en contacto con nuestra familia porque, gracias a internet, ¿no? Bueno, Guillermo, la situación aquí, mira, todos los choferes con mucha paciencia están esperando. Este es un lugar bastante incómodo para vivir, pero la gente está, obviamente, todos son choferes, están acostumbrados a dormir en los camiones y hacer su propia comida. Pero, claro, sin baño, sin ducha, sin agua potable, tienen que traerla en camiones. La verdad que es muy incómodo esto. Y, como les digo, acá encima, con el viento sonda que ha resiado acá y ha hecho obligado la suspensión de las clases aquí en toda la parte norte de Mendoza y el Gran Mendoza, realmente se pone muy incómodo. A ver, Matute. Es impresionante cómo se ven las imágenes y le decimos al señor director que está ahí justamente con Ale, Constanzo, cómo se ve el corte de lo que es el típico sonda y el mal tiempo en cordillera, ¿no? Toda la zona que uno, cuando mira hacia la cordillera, ahí está, se lo puede ver absolutamente oscuro por la nubosidad. Y cuando se panea hacia el costado... Sí, señor. ...empezás a mover. Ves el corte de la nubosidad exacto. Eso es un claro ejemplo de lo que produce o cómo se produce todo con el viento sonda. El mal tiempo en cordillera, porque continúa nevando, 24 horas más se esperan de nieve e intensos vientos en altura, pero cuando te mueves hacia el llano, el mismo efecto del viento que desciende corta la nubosidad y se produce el viento sonda en niveles bajos. Y de hecho estaban en mangas cortas. Ahí lo tenemos, ¿ven? Ahí está. Si gira un poquito más hacia la derecha, a ver si nos está escuchando, van a ver el corte de golpe de la nubosidad. Ahí está. Clarita. Ese es el corte del viento. Ahí nieva y todo el mal tiempo arriba, el viento baja de golpe con el efecto sonda y se despeja. Porque se seca. El clásico efecto que se produce en esta zona y reitero, Guille Marian, 24 horas más de esto, después el resto de la semana el tiempo va a mejorar.